Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de abril de 2021 y esto es La Contra Crónica. La crisis ocasionada por la pandemia ha devastado la economía mexicana a lo largo del último año que tampoco estaba para muchos trotes. El PIB mexicano se desplomó a lo largo de 2020 en un 8,5%. El país no conoce una crisis económica de este calibre desde hace pues nada menos que 90 años, cuando durante la Gran Depresión la crisis en Estados Unidos terminó arrastrando también a México. Pero el país no viene de una bonanza como sucede con el propio Estados Unidos o con la mayor parte de las economías europeas. Tras un lustro de crecimientos raquíticos, llamémoslo así, 2019, que fue el año anterior a la pandemia, el PIB mexicano cerró con una caída del 0,1%, es decir, que estaba ya en crisis, lo que suponía el primer retroceso desde la crisis financiera de 2009. De modo que con el desplome de 2020 el país hilaya dos años consecutivos de contracción económica, lo que está pasando factura inevitablemente a cada vez más mexicanos. Hace tres meses en Ciudad de México daban por hecho que la pesadilla había pasado y que 2021 sería el año de la recuperación. Bien, esto es una previsión que hicieron todos los gobiernos del mundo. En algunos casos acertaron, como vimos ayer con Estados Unidos, y en otros no acertaron tanto. El caso de España o el caso de México. Vamos, en México no está siendo así. La vacunación va mucho más lenta de lo que se esperaba. A día de hoy, 13 de abril, solo el 7,3% de los mexicanos han recibido la primera dosis y solo el 1,5% está completamente vacunado. Unas cifras que contrastan con las de Estados Unidos y especialmente, y dentro de Hispanoamérica, con las de Chile, donde ya el 40% de la población ha recibido la primera dosis. La actividad económica va inevitablemente de la mano con el avance de la vacunación. Es decir, que se está formando, se ha formado. De hecho, ya en México un círculo vicioso. Al Estado no le llegan los recursos, pero a la vez el país no los puede generar, porque cada vez se ve más lejos el regreso a la normalidad. López Obrador, entre tanto, pues la verdad es que confía en que la recuperación económica en Estados Unidos tire de su país hacia arriba. Lo que no deja de ser, cuando menos, algo realmente curioso, porque AMLO es, con permiso de Maduro y de Díaz-Canel, el presidente más anti-yanqui de toda América y al que más se le llena la boca con lo del antiimperialismo. Tras despeñarse durante el año 2020, la economía mexicana no termina de levantar cabeza y entramos ya en el segundo trimestre del año. Es decir, ya se pueden empezar a sacar algunas conclusiones. Las últimas noticias positivas llegan de más allá del Río Grande, pero no del lado sur, sino del lado norte, como os comentaba este lunes, y que ya ha comenzado el despegue de la economía estadounidense. Las empresas mexicanas se están beneficiando de eso, obviamente, especialmente el sector exportador, como es lógico, que es muy dependiente de cómo vayan las cosas en Estados Unidos. Si la economía estadounidense se constipa, automáticamente se constipa la economía al norte de México, es automático. Pero bueno, aparte, y al contrario, es decir, si a la economía estadounidense le va bien, al norte de México también le va bien, porque exportan muchísimo allí. Pero aparte de eso, nada parece ir bien dentro de México. Faltan entre 3 y 4 millones de empleos por recuperar, la inflación se ha disparado, se ha ido por encima del 4%, que eso es ya más de un punto, por encima de lo que tenía previsto el Banco de México hace solo unos meses. La base fiscal está muy deteriorada y está deteriorándose más todavía, y como consecuencia, pues al Estado le faltan recursos, tanto al Estado Federal como a los Estados. Lo único que funciona hoy por hoy en México son las remesas enviadas desde Estados Unidos. Está echando un vistazo a las remesas, y es alucinante lo que entra en aquel país de los inmigrantes. El año pasado batieron récords en el año 2020, en plena pandemia. En 2020 en México entraron 40 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares, es una cantidad disparatada. Solo el año pasado, que fueron 4 mil millones más que en 2019, y 16 mil millones más que en 2015, cuando el ingreso por remesas estaba aproximadamente en 2015, en unos 24 mil millones de dólares anuales, que es una cantidad también muy grande, pero claro, estamos hablando de 40 mil millones, es el PIB de muchos países, sobre todo países pequeños. Vamos, que las remesas son hoy por hoy el auténtico salvavidas de la economía mexicana. Sin ellas lo tendrían muchísimo más difícil. Es decir, el desplome hubiera sido no del 8,5%, sino del 18 o del 20%. El resultado es que la economía del país respira gracias al oxígeno que le inyectan los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Esa es la cruda realidad. Nos guste o no nos guste, es así. En resumen, ¿qué están siendo? Y esto es curioso. Porque están siendo los programas de estímulo económico aprobados en Estados Unidos, primero por Donald Trump y luego posteriormente por Joe Biden, los que han metido directa o indirectamente dinero en el bolsillo de los mexicanos. Si miramos el crecimiento a lo largo de 2020, año, todo el año gobernó Donald Trump, él no traspasó el poder hasta enero de 2021, vemos que esos planes de estímulo son los que han mantenido no la economía mexicana con vida, que vida no le queda mucha, pero sí al menos respirando a lo largo del año de la pandemia. El empuje de la economía estadounidense ha llevado al Banco de México a mejorar las previsiones. Si a ellos les va bien, pues a nosotros también nos irá bien. Hace unos meses estimaban que la economía crecería un 3,3% y luego a principios de este mes, del mes de abril, rehicieron la previsión, viendo lo bien que va en Estados Unidos, y la han colocado ahora en un 4,8%. Pero este reajuste en la previsión de crecimiento no viene tanto por lo que se esté haciendo en México, que no es gran cosa, como por lo que están haciendo en Estados Unidos. La aprobación del último paquete de estímulo por parte del Congreso de Estados Unidos, la contaba ayer. Estamos hablando de casi 2 billones, billones con B, de dólares, para ayudar directamente a las familias y a las pequeñas empresas. Esto se ha recibido en Ciudad de México con una sonrisa inmensa, de oreja a oreja, porque saben que una parte de ese dinero terminará en su país, en forma de remesas, directamente. Muchos son los mexicanos que recibirán residentes, mexicanos residentes en Estados Unidos, que recibirán esa ayuda, recibirán el cheque, o a empresas que de una manera u otra son mexicanas, o la propiedad de la empresa es mexicana, y envían a remesas, o directamente a empresas de estadounidenses que compran cosas en México, por no hablar de estadounidenses que van de turismo. La frontera es muy larga, tiene más de 3.000 kilómetros, y el tráfico entre ambos lados es muy grande. Es decir, si hay dinero, si el estadounidense tiene dinero en el bolsillo, una parte de ese dinero, de una manera u otra, va a terminar en el país, ya sea en forma de remesas, ya sea en forma de turistas, ya sea en forma de importaciones de productos fabricados en México y exportados luego a Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos y a Canadá. La industria automotriz es la primera fuente de divisas de la economía mexicana, más muy por encima de las remesas, que ya os decía que se han disparado. En la industria, por esta industria, la automotriz, la fabricación de vehículos de motor, aporta aproximadamente una quinta parte al PIB del país. El año pasado, las ventas de vehículos en Estados Unidos y Canadá permitieron un año especialmente malo de ventas de vehículos, porque durante una parte del año no se podía ni circular por las carreteras. Bien, pues la exportación de vehículos permitió que entrasen en México 77.000 millones de dólares. Bien, ahí lo que tenemos es una ayuda indirecta. El dinero de las ayudas federales se emplea para adquirir todo tipo de bienes. El gobierno te ingresa un cheque, 1.500, 2.000, 3.000 dólares, los que sean, y puede uno gastárselos, no lo sé, en comida, en ropa o en dar el anticipo para comprarse un automóvil, por ejemplo. Y muchos de esos automóviles están fabricados en México, especialmente como os decía antes, en el norte del país, donde la situación económica, eso sí, en los estados del norte no es tan apurada como en los estados del centro, del sur, o bueno, en la costa del Caribe, que ha sufrido en Quintana Roo, que es donde están los grandes resorts turísticos, que ya al mar Caribe, como es Cozumel, Cancún, que han sufrido pues la crisis turística que ha tenido lugar en todo el mundo, provocada por los confinamientos, el cierre de hoteles masivo, todos esos resorts han permanecido cerrados durante mucho tiempo, la falta de vuelos, lugares como en el caso de Cancún, pero también sucede en la Baja California Sur, Los Cabos, donde la ciudad de Los Ángeles está continuamente yendo para allá de vacaciones, y el sur de California, de la California estadounidense. Bien, quienes dependen de esta industria, pues recuperarán de un modo u otro los ingresos extras que tienen estadounidenses y canadienses ahora mismo, porque tan pronto como puedan salir del país y se programen vuelos, pues todos estos neoyorquinos, angelinos, chicagenses, que están deseando tomar un avión, ir a tomar el sol a México, a pasarlo bien, pues lo harán, y eso repercutirá positivamente en la economía mexicana. Pero claro, no todos los mexicanos se dedican a la fabricación de automóviles para el mercado estadounidense. Tampoco todos se dedican a la industria turística, en el sur de California, o en la Baja California, o en Quintana Roo, o en Cancún. Vamos, en el periodo más crítico del confinamiento, allá por mayo, julio, entre mayo y julio del año 2020, el golpe fue tal que 12 millones de mexicanos se quedaron sin trabajo, sí, de golpe, en apenas tres meses. Un año después, aproximadamente tres millones y medio de esos empleos aún no se han recuperado, y casi cinco millones de personas en todo México han caído en situación de pobreza. Además, haciendo más difícil la situación de las familias, los precios están subiendo, no una cosa disparatada, como en el caso de Argentina, o si me apuráis, en el caso de Venezuela, que en ese caso Bolívar no tiene ningún valor, pero no es que la inflación está ya en el 4,6%, y esperan que se pongan en el 5% este mismo mes, en abril. Esto sería ya casi dos puntos por encima de lo que preveía el Banco de México, que era aproximadamente un 3%, más o menos tenían previsto para este año. La inflación sin empleo, pues en fin, con una economía que no termina de arrancar, a mí me parece que puede ser cóctel, una especie de tormenta perfecta. Pero antes de continuar, os voy a dar un consejo, un consejo muy bueno por cierto, de un banco, aunque no va a ser el Banco de México, sino un banco español, el Banco de Sabadell. No sé si habéis escuchado el podcast del Banco Sabadell. Es un programa muy interesante en el que Tony Garrido entrevista cada semana a expertos para abordar algunas de las preguntas sobre finanzas personales que se nos plantean día a día. Llevan ya tres temporadas en antena y estrenan ahora la cuarta. Os preguntaréis con buen criterio de qué se habla en este programa. Garrido y sus invitados parten de una pregunta de interés general sobre finanzas personales. Preguntas muy interesantes, todas bastante comunes. Preguntas del tipo, ¿qué hago con mis inversiones cuando la bolsa cae? ¿Cómo será mi jubilación? ¿O si es buen momento para comprar una vivienda? Pues estas y otras muchas cuestiones son tratadas en este programa con transparencia y rigor informativo. Podéis escucharlo en las principales plataformas de podcast y en la dirección web, apuntad bien, estardondestes.com. ¿A qué esperáis? Además son breves pero bastante útiles. En cápsulas de unos 10 minutos consiguen abordar las claves de los temas, temas que en principio son complejos pero que lo saben simplificar, animándonos a reflexionar y a extraer nuestras propias conclusiones. Entre nosotros, yo me quito el sombrero con el trabajo que está realizando el equipo de podcast de Banco Sabadell y naturalmente mi admirado Tony Garrido, que tiene un chorro de voz que ya me gustaría tener a mí. Volviendo sobre el asunto este mexicano, con todo paralizado como está tanto dentro como fuera del país. Bueno, ahora parece ser que al norte las cosas están volviendo a moverse de nuevo. Pero dentro del país la cosa está paralizada, la inversión extranjera también se ha paralizado. La inversión extranjera en un país como México no es que sea importante, es que es fundamental. Y esa inversión se ha desplomado y no solo por la pandemia porque venía ya anímica de antes. Según algunas estimaciones, estimaciones conservadoras, desde el comienzo de la pandemia en el país se han perdido aproximadamente unos 17 mil millones de dólares de capital extranjero. Es decir, de dinero que no se ha invertido directamente. Gente de fuera que ha decidido no invertir ni un centavo en la economía mexicana. Bien, esto no solo se debe a que en otros países no está el horno para bollos. Evidentemente a lo largo de los últimos meses no estaba el horno para bollos. Alguien que quería hacer una inversión, construir una nueva fábrica, abrir un departamento nuevo, qué sé yo, lo que es la inversión extranjera propiamente dicha. Bien, abrir una refinería, por ejemplo, que va a ser ya poco menos que imposible. Pero vamos, ¿qué? Invertir en el país. Bien, en los últimos meses nadie se planteaba invertir en ningún sitio. Pero es que esto venía ya de antes, como os decía. Esto en esto ha tenido mucho que ver ciertas propuestas del gobierno de López Obrador. A finales del año 2020, el gobierno envió una iniciativa al Congreso que prohíbe la subcontratación de las empresas, esto que en inglés se denomina outsourcing. Bien, esto queda muchísimo que hablar en México a lo largo de los últimos meses. Bueno, esto generó una inquietud y una incertidumbre absoluta. Al final ha terminado, según tengo leído, con una negociación, una negociación in extremis, que limita lo que pueden subcontratar las empresas. No sé si el asunto quedará ahí o dará mucho más que hablar en esta historia de la subcontratación. Luego además, el presidente ha intentado, esto por diferentes vías, limitar la participación de las empresas privadas en el sector energético. Todo esto con la idea de garantizar el monopolio de empresas del Estado, de empresas públicas, como Pemex, el caso de Petróleos de México, la Comisión Federal de Electricidad, que a pesar de que tiene ese nombre es una empresa eléctrica. Esto da un revés, o supone un revés muy grande a las reformas que habían elaborado la administración anterior, la de Peña Nieto, que abría por primera vez el sector energético en 80 años, desde finales de los años 30. La energía en México estaba completamente cerrada. No era propiamente un mercado, sino algo casi que se dirigía como si fuese un ministerio. No es casual que Pemex sea una de las empresas, si no la más, desde luego es la petrolera más endeudada del mundo. Luego ha tenido otra de las iniciativas, típicamente de López Obrador, que ha generado más inquietud y más incertidumbre que otra cosa, ha sido una reforma de la ley de la industria eléctrica, que esta fue aprobada por el Congreso, donde Morena tiene, Morena es el partido del presidente, tiene mayoría suficiente, pero luego fue suspendida en los tribunales, lo cual genera, ya digo, más incertidumbre, porque si el presidente dice una cosa, el Congreso le da la razón, luego llega un juez y te lo tira. Bien, ¿con qué ganas vas a querer invertir ahí? Es muy importante el clima de confianza que un gobierno dé a los inversores. Es clave. Sin ese clima de confianza no se invierte nada. México tiene un problema con la inversión, y tiene un problema con la inversión que es precedente a la pandemia. En el país la inversión viene registrando caídas desde 2019, sino antes. La inversión extranjera, de la cual depende en gran medida, como he dicho antes, el crecimiento económico mexicano ha acumulado 23 meses consecutivos con tasas anuales negativas. Estamos hablando de, caray, es que más o menos el mismo tiempo que lleva López Obrador en el poder. Luego, el gasto público, el gasto del Estado, no ha compensado la falta de confianza del sector privado. Podríamos pensar, bien, bueno, pues no hay inversión por parte de, no llegan nuevas empresas y las que hay no invierten nada. Pero el Estado va a gastar dinero, lo que tiene y lo que no tiene, se va a endeudar, qué sé yo, como lo están haciendo, por ejemplo, los estados europeos. Bien, pues no lo ha hecho por dos razones. La primera, porque López Obrador no cree en ello, es un izquierdista un tanto atípico en este aspecto. Y la segunda, porque aunque creyese en ello, le faltan los recursos. Los ingresos tributarios han caído en picado. Como es lógico, cada vez hay menos. Si se pierden de golpe 12 millones de puestos de trabajo, esa gente deja de pagar. Deja de pagar impuestos o paga muchos menos o se cierran empresas. Por lo que muchos dentro de México, que son desconfiados de naturaleza, ya también en serlo, atisban en el horizonte una subida de impuestos este mismo año. Pero claro, este año hay elecciones. Hay elecciones no presidenciales, sino legislativas. Serán dentro de nada. Estamos en abril, pues, en un par de meses. El 6 de junio son menos de dos meses, exactamente. Son elecciones en las que se renovará por completo el Congreso. Son 500 diputados, una cosa así. Evidentemente, López Obrador no quiere buscarse problemas, todo lo contrario. Así que todo lo que tenga que hacer, bueno, mejor dicho, reformulo, todo lo desagradable que tenga que hacer, lo hará después de las elecciones, si es que lo hacen, pero no antes. Así que yo no temería una subida de impuestos en México antes del 6 de junio. Luego, eso sí, dependiendo de cómo le salgan, pues, bueno, yo creo que va a subir los impuestos de cualquier manera porque no le va a quedar otra. Si echamos un vistazo a los índices de aprobación de Obrador, porque podríamos pensar que después de todo esto, pues, no, su luna de miel habrá pasado hace tiempo y los mexicanos desconfiarán de él. No, 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 en absoluto. Una de las cosas que llama la atención es que sigue siendo un presidente extremadamente popular. Y a todo esto, López Obrador no es un recién llegado. No es como cuando hablábamos del 2019 a principios, que sé yo, pues acaba de llegar la novedad. No, no, no. Pasaba dos años y medio desde que asumió el cargo. Él hizo su protesta, la protesta es como se llama en México eso de jurar el cargo. La hice en diciembre de 2018. Bien, diciembre. Vamos a ponernos, meternos. Ya es hace poco, pero claro, después de todo lo que tuvimos que vivir el año pasado, diciembre de 2018 casi nos parece la edad media. Bien, pues, esto fue en diciembre de 2018. En febrero de 2019, cuando llevó un par de meses en el poder, su índice de aprobación tocó techo era del 81%. Luego ya descendió un poco a lo largo de 2019, pero se mantuvo bastante alto. Y en 2020, ya con la pandemia encima, se situó en torno al 60%. Estamos hablando de marzo, abril del año pasado. Muchos pensaban que a partir de ahí ya empezaría a desplomarse y caería al 30, al 20. Pues no, no se ha desplomado lo más mínimo. En marzo de este año, vamos, de 2021 era del 62%. La pandemia es que ni le ha rozado. Y es curioso porque es uno de los mandatarios que peor ha gestionado la pandemia de todo el mundo. Cuando llegó al poder, si mal no recordamos, hizo grandes promesas este hombre. Iba cabalgando sobre un eslogan, un eslogan completamente vacío, al que denominó la cuarta transformación y prometió muchas cosas. Prometió reducir la pobreza, acabar con la violencia, duplicar la tasa de crecimiento anual del PIB de México. Bien, no ha conseguido absolutamente nada. La pobreza es mayor, la violencia sigue o incluso ha aumentado y la tasa de crecimiento no solo no la ha duplicado, sino, bueno, sí, la ha duplicado, pero por debajo. Bueno, más que mexicano crecía poco y mal con Peña Nieto y le acusaban de ello. Con López Obrador no ha conseguido crecer un solo trimestre. Bueno, os estoy mostrando una gráfica que he encontrado por ahí. Es una gráfica que yo creo que es muy ilustrativa respecto a lo que ha sido el año y medio del gobierno de Peña Nieto. Ya tenemos los suficientes trimestres. El primero de 2019 podríamos decir que le pilló recién llegado, pero el resto, 2019, todo han sido quitando el primero, fue un crecimiento en 1,4, el resto o decrecimientos directamente o quedarse como estaba. Caso del tercer trimestre de 2019. En el caso del segundo de 2020, bueno, aquí tenemos lo de la pandemia, un 18,7% de decrecimiento, pero vamos, un auténtico desastre. La realidad, como vemos, no ha estado a la altura de las expectativas depositadas en este hombre. En 2019, antes de que se presentase la pandemia, si miramos todo el año, no solo por trimestres, la economía se contrajo un 0,1%. Y todo eso a pesar de la caída de los tipos de interés, de que la economía de Estados Unidos, que absorbe tres cuartas partes de las exportaciones de México, iba muy bien y de la firma del nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Vamos, que si México crece es cuando lo hace la inversión, y no hay mucho más. Entre 2018 y 2019 la inversión extranjera directa cayó un 5%. Básicamente, yo creo que es por la incertidumbre que López Obrador genera continuamente, y además la genera desde el principio de su mandato. Recordemos como nada más llegar, lo primero que hizo fue suspender las obras de un nuevo aeropuerto internacional, el aeropuerto internacional de Ciudad de México, que estaba medio construir y en el que se habían enterrado 13.000 millones de dólares. El ejemplo más perturbador de la política errática de este hombre se encuentra de cualquier modo en el sector energético, donde, como os decía antes, ha decidido impulsar las empresas estatales que son una ruina. Esto que os he contado de Pemex, que es el gigante petrolero, pero un gigante de tamaño y también de deudas. Os comentaba que es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Quiere controlar las importaciones, la distribución de combustible, luego la ley, esta ley que promulgó en febrero, que está suspendida por un tribunal que permitía a la Comisión Federal de Electricidad prioritar el acceso a la red, sin importar si su electricidad es más cara o más barata. Obviamente la pandemia no ha ayudado en nada. Con más de 210.000 muertos oficiales, México es en números absolutos el país donde más gente ha muerto víctima de COVID, solo por detrás de Estados Unidos y de Brasil, que tienen muchos más habitantes que México. Los ingresos por turismo, que en un año normal representan el 9% del PIB, más o menos, se redujeron en 2020 al 4%. El consumo, que ya había bajado en 2019, se redujo o más. Lo que sí ha hecho AMLO, y es curioso de nuevo, es negarse a aumentar el gasto público para gasto público directo, aunque sea directamente a las personas y a las empresas, para capear la pandemia. Para enero de este año, México había gastado solo un mísero 0,7% del PIB en atención médica y en ayudas, en comparación con el 7,2% de Brasil, por ejemplo. Esperamos, no seamos más negativos de lo necesario. La economía podría recuperarse, aunque solo sea por mero rebote. El efecto rebote cuenta, claro. El FMI proyecta un crecimiento de este año del PIB de un 5%, pero vamos, más gracias al plan de estímulo enorme que han aprobado en Estados Unidos, que la campaña de vacunación se acelere, cosa que no ha sucedido. Por ahora, valentísima. Nos decía antes que solo un 1,5% de la población está completamente vacunada, aunque también es cierto que se ha acelerado considerablemente a lo largo del último mes. El 13 de marzo, por ejemplo, solo el 2,8% de la población había recibido la primera dosis y un mes después ya es el 7,3%. Vamos, que hay razones para el optimismo en esto de las vacunas. La producción mundial de vacunas se ha disparado por fin y en los próximos meses empezarán a abundar por todas partes. De cualquier modo, México no se debería resignar a una crisis crónica, que es lo que parece que está sucediendo. Es un país lleno de gente joven, tiene un mercado inmenso de 125 millones de habitantes y está junto a la economía más grande del mundo. La incógnita ahora es saber si el rebote posterior a la pandemia será suficiente para fomentar un crecimiento duradero. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Ricardo, que nos habla de las elecciones en Ecuador y en Perú. Fernando, gracias por tu programa. Un saludo muy fuerte para ti y para las contraescuchas. Este domingo, hoy domingo, ha sido un día movidito políticamente en Ecuador y en Latinoamérica en general. Más aún con la victoria de Lazo, que derrotó a la izquierda. Gracias a Dios. Aunque no va a tener mayoría, pero por lo menos como presidente va a estar la derecha, el banquero, como banquero de derecha, va a estar gobernando el país. Y primeras vueltas en Perú. Un desastre lo que es la distorsión de todos los partidos. 18 candidatos y se tienen como unos 5 o 6, que no se sabe quién puede pasar a la segunda vuelta. Liderado con un 16% en primer lugar los ultraizquierdistas. Como les encanta decir ultraderechos, pues hay que decirles ultraizquierdistas. Un profesor rural que salió a la palestra hace como un año y medio, dos años, en una huelga del sindicato de trabajadores de los profesores, pidiendo que se les aumentara casi 800 dólares más a sus sueldos. Y claro, nadie le daba pelota, nadie le daba partido. Y solito, saliendo entre gallos y medias noches, sin medios de comunicación que lo apoyaran, sin prensa, sin nada. Dejaron atacarse a la derecha y que se dividiera en cuatro partes. Y la izquierda radical, pues tomando partido. Otra muestra más de que nuestros países latinoamericanos están llevados por el anti y no votando a conciencia. Otro de los factores también primordial ha sido el gran ausentismo por el tema de no ir a votar en pandemia. Pero eso no justifica que casi el 30-35% de la población no haya votado. ¿Cómo te ha parecido esto así a votar pronto? ¿Cómo te ha parecido la victoria del ASO y las primeras elecciones en primera vuelta en Perú? Un abrazo para ti y para todos los contras. Las elecciones en Ecuador las trataré mañana y las de Perú el jueves o el lunes que viene, porque están todavía recontándola, recontando los resultados. Vamos, las de Ecuador han sido muy importantes y esa es la razón por la que quiero hacer un buen programa. Ayer en Alacontra hice un pequeño anticipo, un vídeo, vamos, lo tenéis en el canal de YouTube. Mañana voy a hacer un programa monográfico con un invitado, un ecuatoriano, por supuesto, que nos ayude a desgranar todas las claves de estas elecciones y, bueno, del nuevo presidente, Guillermo Lasso, que fuera de Ecuador, es un desconocido. El correísmo yo creo que ya podemos darlo por finiquitado, al menos por ahora. Ya veremos si en el futuro vuelve a intentar Correa ser presidente de nuevo, ya sea directamente o a través de persona interpuesta, como esta vez, porque uno Correa aún es joven y le queda mucha cuerda. Lo mismo con sus partidarios, claro. Respecto a lo de Perú, las elecciones del domingo fueron legislativas y presidenciales, fue una super elección, vamos. Estas las presidenciales fueron la primera vuelta, la segunda se celebrará el próximo 6 de junio, es decir, dentro de un par de meses. En la primera vuelta ha ganado, con el 75% de los votos escrutados, que es lo que estoy viendo ahora mismo, pues ha ganado de manera bastante clara un candidato a extrema izquierda que se llama Pedro Castillo, un sindicalista, relativamente conocido en Perú, y el segundo puesto está en disputa entre Keiko Fujimori, que con ese apellido pues es hija de su padre, claro está, y Hernando de Soto, que es un economista muy famoso, a quien yo conozco y tengo además leído. En fin, ya veremos cómo queda la cosa. Si puedo lo haré el jueves y si no, pues me lo llevaré al tema este al lunes próximo. Bien, vamos ahora con Mateo, de Alicante, que pregunta por la obligación de llevar mascarilla. Hola Fernando, soy Mateo de Torrevieja. Muchas gracias por la contracrónica. Tu timbre de voz, muy particular, ya forma parte de mi día a día. Te hace reconocible con solo decir una palabra. Hay un asunto que me irrita soberanamente, y es el tema de la mascarilla. Vamos a ver. Tú que sabes conseguir la información más fiable, me gustaría saber la proporción de países del mundo en el que sus ciudadanos están obligados a llevar mascarilla al aire libre. Sé que somos los que menos, pero me gustaría saber el tanto por ciento. En mi vida hubiera pensado que un gobierno democrático iba a atentar contra mis libertades tal y como me está haciendo el PSOE. Una libertad básica como respirar. Y el gobierno me impone una mordaza en todo momento. La evidencia científica manifiesta que al aire libre, siempre que no estés muy cerca hablando con alguien, en aglomeraciones o que te estornuden en la cara, es muy difícil el contagio. ¿Por qué debemos someternos a esta dictadura política de restricción de libertades? Hemos tenido al frente de esta pandemia a un filósofo ministro de sanidad. Sin comentarios. Y otra cosa que he notado tristemente es la docilidad y el sometimiento con el que la mayoría de la gente acepta las restricciones. Ante todo decirte que no soy anticovid, soy prociencia. De hecho, estoy vacunado porque trabajo en una empresa sanitaria y creo en la efectividad de las vacunas. ¿Y de qué me sirve haberme vacunado? Para mí sigue todo igual. Creo que después de un año ya de virus tenemos la información y tenemos acceso a los medios de protección frente a esto. Yo pienso que cada cual debería seguir con su vida y quien tenga miedo y quiera quedarse en su casa, pues que se quede. Que si cuando salga a la calle si alguien se quiere poner un escafandra y un traje neopreno, que se lo ponga. Me parece perfecto, pero que no obliguen a llevar mascarilla, que no impongan toque de queda, que nos dijen libertad para cruzar un territorio. Ya está bien de imposiciones sin respaldo científico alguno. Ya está bien de confinamientos, de cerrar parques y gimnasios cuando está más que demostrado que un sistema inmuno y fuerte se genera practicando ejercicio, exponiéndote a la luz solar y comiendo de forma sana. En vez de transmitir a la sociedad cuál es el mejor remedio para afrontar el virus, se dedican estos políticos a prohibir sin ton ni son. Y todos, absolutamente todos harían lo mismo de todos los partidos. Un saludo, Fernando. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Pues desconozco al detalle dónde se puede ir por la calle sin mascarilla, Mateo. Pero vamos, en la mayor parte de países del mundo no es obligatoria llevarla al aire libre, y mucho menos en espacios abiertos sin gente alrededor. En Alemania, Inglaterra o en Estados Unidos la mascarilla es obligatoria en espacios públicos cerrados o en zonas con mucho tránsito de gente, el transporte público, etc. Pero vamos, no en mitad del campo o cuando uno está en el parque sin nadie alrededor. En España ya sabes que los mismos que ahora abogan por llevar la mascarilla hasta en la ducha son los que hace un año decían que no hacía falta. Ojo, no me invento nada, ¿eh? Ahí los tienes en televisión o en las redes sociales sentando cátedras sobre lo poco peligroso que era este virus y lo inútiles que eran las mascarillas. Bien, dicho esto te preguntarás por qué todos nos la ponemos, aunque vayamos a recoger setas en medio del bosque. Bien, la primera razón es porque es obligatorio y claro, tememos que nos pongan una multa. La segunda razón por la presión social, es decir, para tener la fiesta en paz, porque las ciudades españolas se han llenado de policías vocacionales que van mirando si los demás cumplen y ya se encargan de abroncar a la primera de cambio. Mira, yo tuve una mala experiencia con esto, allá por septiembre, finales de septiembre y principios de octubre, todavía hacía buen tiempo. Pues nada, fui por la tarde a leer un rato en el retiro. Yo vivo en el centro, en una casa pequeña que no tiene ni terraza, ni jardín, ni nada que se le parezca. Así que salgo a diario a dar un paseo y airearme. Pues nada, voy al retiro con mi Kindle, mi música, busco un banco en la Alameda, que es una zona en la que no suele haber casi nadie. Me siento, abro el Kindle, me quito la mascarilla y me pongo a leer. No había nadie, ¿eh? Vamos, en 200, 300 metros a la redonda. A lo sumo pasaba alguno de paseo, pero unos 5 metros de mí. Pues nada, llegan dos señoras y se ponen delante de mí a pegarme gritos para que me pusiese la mascarilla, amenazándome con que iban a llamar a la policía. Me quedé pálido, claro, no me lo podía creer. Les dije que se metiesen en sus asuntos y que me dejasen en paz. Pues nada, que vamos, que allí no había nadie, que estábamos al aire libre. Total, que una de ellas agarra el teléfono y se pone a llamar a la policía. Ya no puede aguantar más, claro, agarré la bicicleta y me fui. Las señoras, pues nada, siguieron a lo suyo, vigilando por el parque como la patrulla de la mascarilla. Ahí ya me di cuenta que la pandemia ha dado a mucha gente una razón para existir, que es la de vigilar a los demás y la de vivir obsesionados con esta historia todo el puñetero día. Lo vimos con los balcones durante el confinamiento, esa gente que abroncaba a otra gente que estaba en la calle. Bueno, y esos mismos policías de balcón bajaron a pie de calle a seguir con sus inspecciones después. En fin, cuando esto termine no sé qué va a ser de ellos. Mucha gente más de la que creemos es de naturaleza servil, no lo olvidemos. Y en estos momentos, pues claro, esta gente se crece y se viene arriba. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla de la politización de la pandemia. Y me gustaría comentar este tema de que en España lo politizamos todo. Ahora lo politizamos todo, se aplica a la pandemia. Y me gustaría ilustrarlo con un ejemplo. Es decir, la semana pasada, durante su viaje al extranjero, el presidente Sánchez insinuó que la Comunidad de Madrid se dedicaba a falsear los datos sobre incidencia del coronavirus. La Comunidad de Madrid, lógicamente, respondió diciendo o bien explica usted esa afirmación o bien la retira y pide perdón. Los medios de comunicación nos vienen con esto. Es que estamos politizando, nos tiramos los trastos a la cabeza con todo. Pero bueno, parece sencillo entender que quien lanza la acusación es el presidente del gobierno y la Comunidad de Madrid se limita a defenderse y a pedir explicaciones. Es como si yo, Fernando, te acuso, yo que sé, de que escribes o haces tus programas porque estás en nómina del señor Soros. Entonces, un programa explicando que, bueno, pues mira, Israel, si haces el favor, pues justificas tus afirmaciones o las retiras y pides perdón. Y alguien te dice, hombre, Fernando, es una pena el buen rollito y buen ambiente que hay en el programa, lo estás echando a perder porque te metes en polémicas. Y dices, no, mira, yo me estoy defendiendo de unas acusaciones. Algo similar ocurre ahora con el último mantra de Moncloa, que es que la Comunidad de Madrid la está liando con las vacunas. Cuando es el gobierno central el que, sin respaldo científico alguno, quita, pone, sube y baja las edades de las que son adecuadas tomar la vacuna, ponerse la vacuna de AstraZeneca. Cuando la Comunidad de Madrid, lo único que dice es nosotros, nuestra experiencia, no vemos ninguna justificación a dejar de, para dejar de vacunar. O, en todo caso, nos gustaría seguir vacunando a aquellas personas, pues que voluntariamente no tengan problema en ponerse la vacuna de AstraZeneca. Entonces, esta equidistancia de lo politizamos todo, pues mire, no, porque hace unos años, cuando hubo aquel caso de Ebola, pues la relación del Partido Socialista y de la oposición fue la que fue, cuando realmente, pues tampoco hubo unas consecuencias gravísimas. Y me parece eso, es un nuevo disfraz de la equidistancia, el tema este de lo politizamos todo, ¿no? Básicamente es la izquierda la que intenta sacar tajada de todo, y si tú te defiendes, pues entonces lo politizas y crispas, no sé, lo de siempre. Bueno, pero es que lo que dijo Sánchez el otro día sobre la Comunidad de Madrid fue un acto de campaña, eso sí, hecho en Senegal o no sé dónde estaba y en África, pero un acto de campaña. Las encuestas deben de ser abracadabrantes y no sabían por dónde atacar. Hasta hace unos días estaban con lo de los turistas franceses borrachos, luego les dio por lo de la incidencia. Pero claro, Madrid no es el lugar de España con la incidencia más alta, así que han cambiado de táctica ahora. Ahora niegan la mayor y con ello, pues, niegan la mayor y ahora niegan los datos, sin más ni más, y con ello, pues claro, suministran combustible a sus medios cercanos. ¿Qué es esa? Y no otra, la intención. El nuevo mantra es que los datos de Madrid no son fiables. Con eso ya tienes a unos cuantos indocumentados entretenidos durante unos días con ese tema. No necesitan, por supuesto, aportar prueba alguna. ¿Desde cuándo un propagandista necesita aportar prueba alguna? La propaganda consiste en excitar las bajas pasiones con mentiras. Y siempre hay gente dispuesta a consumirla en grandes cantidades, aunque sea solo para satisfacer su propio sesgo de confirmación. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Fran, que tiene una curiosa petición. Bueno, solo decirte, ¿qué te parecería? Esa es una propuesta. ¿Qué te parecería, por ejemplo, hacer una especie como de conferencia con Escotado, Jano, tú, quien más tú consideres? Incluso cobrando entrada, ¿no? Podría ser un pequeño negocio, una vez acabe de la pandemia. Y nada, eso, en plan, pues, cobrar una entrada y hacer una conferencia pequeña acerca de vuestras experiencias y vuestras cosas. Y luego hacer una cena común y, pues bueno, poder todo charlar, tomar una copa y, bueno, quien quiera tomar una copa. Antonio entiendo que sí, pero tú quizás no. Y nada más. Bueno, si te parece interesante, pues, y necesitas ayuda o lo que sea para organizar, pues también puedes contar conmigo. Y si no, pues nada, lo que tú quieras. Venga, muchas gracias, un abrazo. Pues mira, Fran, a mí me parece bien, pero si te comprometes a viajar a Ibiza para sacar de allá Escotado, que no hay manera de que regrese a Madrid. Se fue para allá hace unos meses y dice que no quiere volver. Se lo dije a su hijo Jorge por teléfono. Le dije, a ver, Ibiza está bien, pero claro, para unos días. Tomas un poco el sol, miras el mar, metes los pies en el agua y luego ya vuelves a Madrid, que es donde hay que estar. Que es donde están las librerías, los cafés, las exposiciones, la gente que merece la pena ver, ya no lo ha entendido. Y por eso se mudó el año pasado y ahora ya no hay quien le saque de Madrid. Así que cuando consigas que Escota vuelva de Ibiza, pues hacemos eso que nos pides. Y por supuesto, la copa esa no me la voy a tomar, porque yo copas no tomo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya terminamos la contracrónica de hoy. Mañana, ya sabéis, tenemos el tema este de Ecuador, que creo que tiene muchísima más miga de la que me parece desde el principio, así desde fuera. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.